Fue a dormir, ya se fue Zafiro a dormir, ya Paco Espinosa ahí te espera y arranca ya esta segunda lucha y bueno todos se quieren comer vivo al pollito porque se metió, andaba de metiche el muchacho y bueno pues ya todo el mundo anda encima de él y ahí vemos a Puma que le dice ahora le pues ponte, ponte y ahí le da dos, tres patadas y Puma lo recibe, lo ve como quien ve a un niño y ya le da la patada por la espalda. Y anda de llevado entonces se aguanta porque el que se sube se lleva y por lo pronto ya están saliendo y sacando la casta los rudos van sobre cada quien con su cada cual y las cosas con este que es Tiger que si lo trae allá puesto precisamente Esfinge vaya que si los técnicos sacaron la casta están demostrando sus cualidades y vienen los rudos así no creyendo en nadie y tiene con tremenda patada que está desmadejando Esfinge se duele demasiado y ahí está el grito de disturbio para sacar de quicio a la gente. Ahí está el grito de disturbio disfrutando su rudece, veamos al gallo que ya quedó golpeado, se perdió la cordialidad, se perdió la elegancia y los rudos ya empezaron a desbaratar las reglas. Bien allá ven nada más que ahorita patada le está poniendo Esfinge, Esfinge no encuentra la salida, ahora le pone tremenda filomena para dejarlo fuera de combate y celebrando así con esa sonrisa socarrona lo lleva al toque de espaldas en uno, en dos, no dice cuando yo quiera. Esa sí es soberbia para que veas porque él ya debió haber acabado pero bueno de alguna manera quiere seguir apabullándolo. Quiere seguir humillando a Esfinge y bueno pues a eso le puede costar caro a Tiger porque no aprovechó el momento donde Esfinge estaba prácticamente rendido. Pero aquí ya entra Puma y le prepara este suplex, ahí está el suplex bien aplicado, vamos a ver si lo aplica al 100%, sí va, 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 lo prepara, lo prepara, lo prepara y ahí está. Lo completó, le sufrió, le batalló pero ahí lo completó y es uno, dos y se levanta Esfinge. No, lo está botando completamente y se cuenta más rápido le dice Puma que está enojadísimo también Disturbio, le están reclamando a la audaz que ahora sí que vaya que se le apareció el diablo. Por lo pronto viene así este que es Esfinge, se está trastabillando, lo traen allá los hermanos bien puesto, a ver, vamos a ver que le preparan, tremenda quebradora le está poniendo ya Tiger. Allá viene Puma así volando, circundando con esas patadas, dándole en el efectivo así sobre este que es Esfinge, ahora sí le van a contar las tres, dos, tres, exactamente lo están culminando, queda eliminado. Trabajo en equipo bien aplicado de parte de Puma y de Tiger, qué bueno sería haber un reto por el campeonato de parejas, Puma y Tiger para el gallo y Esfinge, pero bueno ahí está dándose las acciones y bueno viene el gallo que será la segunda víctima al trabajo en equipo. Disturbio lo entiende muy bien, medio cangrejo y me parece que es todo, se acabó, es todo para el gallo y la segunda, segunda caída se acabó. Bueno, sí, el triunfo para el mando de los nudos. Tequila Tapatío Bueno, pues así ya puso esta atención, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la pepa, ponía a este hombre tanta atención como en esta. ¿Qué caída es, señor? Segunda caída, señor. Segunda caída, color amarillo el letrero, le puedo explicar más cosas, pero ahí está, segunda caída. ¡No vamos, qué bonito! Castigo con esas patadas desfigurando completamente el rostro de Esfinge, que nuevamente se lo llevan al toque de espaldas. ¡Ey, gallo! No hay relevo, entra de gandalla, anda de llevado y así lo están desmadejando. Está enojado el gallo porque ya hicieron pedazos la menudencia, ya está en la parte baja del ring y aquí se equivoca fuego y ya entran otra vez los tres rudos a atacar a un solo técnico. Gandallas, gandallas totalmente. Ahí Disturbio se pone en el suelo, Puma llega para recibirlo y aquí lo avienta y lo arroja de estómago a la galona y después lo recibe con tremenda patada y ya es todo para fuego. Como llamaradita de cerillo nada más quedó este luchador, por lo pronto onda también el gallo, pero ya me lo atiende Puma, lo mismo Disturbio que ya los traen. Ahora sí que puestitos, les sacaron el coraje y ahí está, ahora sí que reaccionando al bando de los rudos, el refere no sabe qué hacer, se equivoca su hermano en este caso, pateando a Puma, allá entra Esfinge con un látigo, me está desmadejando a Disturbio, esto se está poniendo color de hormiga para los rudos, vamos a ver, es Tiger el que está sacando la casta por parte de los rudos. Ahí Esfinge se pone en la tercera cuerda aquí, sacando la habilidad del muchacho Esfinge y va sobre Tiger que aquí se queda, se ha pasado, van las pinzas y va para afuera el muchacho. Y aquí vamos a ver si Esfinge se anima a volar, pide la nuece del público y ya regresa Tiger y lo recibe con esa patada de carnero. Bueno, pues así las cosas allá, entra también Puma para atender, esto se está moviendo tierra de nadie, fuego con unas patadas, lo saca Puma de cuadlátero, viene Disturbio, el gallo lo atiende con patadas voladoras, ya están afuera, vamos a ver estos que van a preparar porque sí, se están circundando en el viento, vienen con ese lance entre segunda y tercera, efectivamente dándole el blanco. Y hasta la tercera fila fue a dar Disturbio y ya el público lo regresa Disturbio y le dice, va y se para allá muchacho, y ahí lo vemos sufriendo las consecuencias, muy sentado, muy a gusto y ahí está la... ¿Qué es eso, señor? Sí, se le pegaron, le pegó y le trae ganas, veanlo, le trae ganas este pollito al Puma. ¿Cuándo había visto usted que un pollo le pega a un Puma? Oh, no, qué barbaridad, digo, si las reglas naturales se hacen presentes, no se la van a acabar porque esto se va a salir de orden, entonces sí, la menudencia se está pasando de tueste. Qué buen duelo este de Esfinge contra Puma, dos luchadores que están en buen momento, otra patada de carnero para Esfinge, aquí se prepara Puma, va a la segunda, tercera cuerda y lo recibe ahí con ese rompecaras y ya será todo para Esfinge. Viene la cuenta del referee, uno, dos, pero hay que ayudar al amigo y el gallo dice, déjalo, ayudo, hasta el referee se molesta, pero bueno, si quieres ganar la lucha hay que romper los castigos y bien aplicado de parte del gallo que le da esta tlaqueada y ahí lo deja Puma, uno, dos, y viene a ayudar también este al amigo. Mira, y allá haciéndole honores al pollo, dice, a mí me cae mal el pollo, entonces no come eso, allá por lo pronto lo está desmadejando con tremendo machetazo, así lo está dejando fuera de combate, allá le está haciendo tremenda desnucadora para llevárselo con un movimiento, un medio cangrejo que le está aplicando allá precisamente, entra a fuego y haciendo de la suya, ya también está desbaratando, a caray qué le pasó, le está dando un ataque a fuego esta noche. Ahí está a fuego haciendo su tradicional baile y se lleva a disturbio, aquí lo azota, aquí lo prepara y parece que va a ser todo, va a ser todo, pero no, entra este metiche y le dice, le pese a contar y tremenda patada en la espalda de parte de Tiger. Pero por qué metiche, es su compañero, hace rato usted no dijo eso del gallo. Y ahí está, es un metiche, ahí está la casita, tiene la cuenta, qué buen amigo, qué buen amigo eso, finge, ayudando a su compañero que estaba a punto de caer en esta tercera caída, ahí está el medio cangrejo, lo iba a aplicar, pero dice Puma, tú y yo, tú y yo, la rivalidad está entre nosotros, ahí está el impacto sobre Esfinge y ahí está, no se raja ninguno, uno y otro, uno y otro, dándole con todo y fue foul, sí señor, fue foul, vaya forma, tan ridícula de perder de este Puma, pierde los estribos y bueno, le da un foul, el ataque del cobarde. No, no, yo vi que le pegó la iglesia, ahora sí que en los adoptores no puede ser posible, pero siempre está detectando el truco y así le sirve y le digo, no me gusta, pero bueno, truco para el bando de los técnicos, no. ¡Esta arena del liceo de Buenalapá! ¡O con categoría de exportación conquistea al público nitról! ¡Qué tal! ¡Esta arena del liceo de Buenalapá! ¡Lo adoran! ¡Lobo chingos malos del río! ¡A la cadena de un jazgo forjado! ¡A base de puro chocopil lagunero! ¡El dragón rojo chingos! ¡Esta terza, toda su adrenalina! ¡Ey, va! ¡Bien y ya instalados mi querido Emanuel Cedillo! ¡Claro que sí! ¡Buenísimas noches las que estamos pasando aquí en la arena del coliseo de Medlano 67! Nuevamente estamos viendo duelo de tercias, estos duelos que tanto nos apasionan, ahora sí que los relevos australianos. Déjame presentar por el bando de los rudos está Demonio Rojo, aquí en cambio, y está acompañado precisamente por Pólvora y el capitán en turno que es el Dragón Rojo Jr. No las pases Paco, solamente disfruta las noches, cada noche aquí en Guadalajara que son espectaculares, espectaculares. Y por el bando de los técnicos está Rey Cometa, Estuca y Titán. Titán que trae una máscara espectacular, señor. Exactamente, y que es el capitán en turno, en este caso ya es el misil humano Estuca que está asfixiándole el cogote a este que es el Demonio Rojo. Entra el Chocomil Agulero que le dice, bueno, pues andaba de gandalla, yo nada más le estoy ayudando un tanto, así las cosas. El referente en turno es Pedro el Millonario que dice, tengo los ojos hinchados, pero sí veo, señor. Saludo para Pedro el Millonario que después me dice que le gustan los saludos que le mandamos. Ahí está Don Pedro el Millonario, sí, 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 no, tiene los ojos chiquitos solamente. Y ahí está esta prueba para el Demonio Rojo que me parece se sacó la lotería sin comprar boleto y ya lo vemos en la lucha semifinal. Un gran luchador, un gran proceso y bueno, ahí está, tendrá que lucirse al máximo esta noche, aprovechar la oportunidad. Es un buen luchador, yo creo que tiene que demostrar bastante, sí, eso sí, pero es un gran luchador. Yo creo que las oportunidades las debe de aprovechar precisamente, por lo tanto, entra este que es el Rey Cometa. Así las cosas ya para enfrentar al Chocomil Agulero. Y bueno, pues ya le está diciendo de todo este que es el Chocomil Agulero, el Dragón Rojo Junior, que ya lo está allá con candado a la cintura. Están los dos echando manos a sus fierros como queriendo pelear. Este Dragón Rojo es uno de los luchadores que mantiene muy activas sus redes sociales. Usted lo puede encontrar en cualquier red social, Twitter, Facebook y en el Instagram. Ahí puede seguir al Dragón Rojo Junior y ver en qué parte se presenta, dónde lucha y todo lo que hace este gran luchador, que es importante para darle seguimiento a tu luchador favorito. Viene allá por lo tanto candado volado que le pone ya este que es el Rey Cometa, pero se lleva castigo. El que se sube se lleva y prácticamente el Chocomil Agulero ya se lo está demostrando. Vaya patada que le mete el abdomen. Viene allí nuevamente con ese movimiento, pero es el que está demostrando el Rey Cometa, que viene ahora con esas pinzas desmadejando al Chocomil Agulero que lo saca fuera de balance. Se estaba queriendo impulsar, pero llega Pólvora así con ese nuevo look, dándole con todo al Rey Cometa. Es un gandalla este Pólvora, pero déjame mandar un saludo muy especial para la familia Martínez Enciso, para Jared, Jimena, Diego y Vanessa y a la Tatis muy en especial, no sé si sea niña, si esté grande. Un saludo para la Tatis que siempre están al pendiente de ver la lucha libre sábados y jueves. Bueno, pues allá están los saludos a toda la gente que se hace presente en esta transmisión. Por lo pronto está ya pisando los tensores, las cuerdas y todo lo que quiera ver. Ah, sí, este titán que está sufriendo los embates de Pólvora, que tiene Manita de Molcajete, y allá están trabajando la Tercia Ruda para hacerle ver su suerte a este titán, que ya lo van a llevar a los tensores. Se quita inteligentemente, se estrella el Chocomil Agulero, viene con patadas sobre el Demonio Rojo. Allá quieren accionar, pero Pólvora le está midiendo precisamente los movimientos. Y vean nada más qué habilidades tiene este joven Tapatío que está haciendo de las suyas, un gran ídolo aquí. Vaya movimiento que está haciendo, vean nada más cómo se le entrega al público. Esto es prender al público que existe. Y ahí está Pólvora con este Rey Cometa, ya lo preparan también al Demonio Rojo. Va a ser todo para Turrudo, sí, señor, sí, señor, victoria fácil. Espectacular, se cae el Chiquen, se regresa a la boca, pero no hay problema, es victoria para los técnicos. No, bueno, así de simple, de simple, excepto el millonario, la suelta no lo va a emparejar. Triunfo por el mando de los técnicos. Ya estamos de regreso, gracias a Tequila Tapatío, la original tradición en Tequila de Arandas, en los martes de Glamour, el Arena Coliseo de Guadalajara. Buenas noches. Sí, digo, hay que poner atención para que la gente sepa lo que estamos llevándole hasta casita. Por lo pronto, es Pedro el Millonario, el cual ya está llamando la atención a los rudos, es Demonio, Demonio Rojo el que está ya tratando de llevar a Guasumolino. Pero ve nada más que tremenda barrida le está pegando, así Stuka, que no se mide para castigar. Allá le pone una doble Nelson, ya incita a sus compañeros que se equivocan tremendamente. Y bueno, vamos a ver, Stuka está tratando de hacer las cosas para su bando, de alguna manera enganchando y sacando de balance a los rudos. Es espectacular lo que hace Stuka, se lleva a los tres, ya corren los miedosos, y ahí está el saludo de Stuka. Hasta la cámara tuvo y tembló, ya lo vieron porque precisamente Stuka salió con todo, vaya que tuvo para los tres. Pedro el Millonario ya está contándoles porque no hay nadie de los rudos en el cuadrilátero. Vamos a ver, es cuestión de momentos para que se ponga el chocomil aquí, hay con queso. Allá es Pólvora el que regresa al cuadrilátero, ya para medir fuerzas con este que es el Rey Cometa. Ahí está Rey Cometa que ya se toma el cabello y dice, todos, un saludo muy especial. Es con cariño, un cariño. Bueno, pues así las cosas allá, saludando a todo el público. Así los benevolentes están festejando con este que es el Rey Cometa, que está queriendo hacer de las suyas con nuestros movimientos. Una patada que me desmadeja a Pólvora, le voló las barbas, el chicle y lo demás. Viene el Demonio Rojo y así lo está castigando para que se eduque el Rey Cometa. Ahí está Rey Cometa que le dice, ya párale, ya párale Demonio Rojo y está con todo, me parece que Demonio Rojo hasta el momento no ha desencajado. Se ve muy bien luciendo su estilo este Demonio Rojo, espectacular con su máscara como de Nacho Libre. Bueno, pues es que es la máscara que utilizaba su abuelo, así las cosas allá, bueno, se lo pone de pechito el dragón rojo y lo sacan con pinzas desmanejado. Al tapatío viene precisamente el Rey Cometa y le está poniendo una tunda al chocomil albunero y allá se mece en las cuerdas y ve nada más, hasta Pólvora le reconoce. Y el chocomil se queda sentado en primera fila para ver espectacular lánza. Sí, una máscara, lo decíamos, muy tradicional la que utiliza este muchacho, el Demonio Rojo, de esas que se usaban antaño, ¿no? Ahí está el estilo que tiene el Demonio Rojo. Así es, el ojo de gota y muy clásica, una máscara tradicional en la lucha libre, el cual su señor abuelo pues perdió con Gunga Khan y vaya que eso, eso ya hace unos ayeres y la lucha libre pues tiene muchísima historia. Así es que vaya, vaya que si siempre se van a hacer las clásicas máscaras muy homenajeadas. Vea usted en el pecho de Titán una grave lesión que sufrió en una de sus luchas, lo vemos las huellas de la batalla que tienen cada uno de los luchadores. Ahí se ve Titán, en un momento podrá ver el pecho, vea usted el... Vaya, vaya estética la que tiene con ese escorpión que lo hace bastante bien y la gente se lo reconoce, él mismo lo dice, la gente se lo pide. Y ahí está haciendo de las suyas, está apabullando también a la tercia ruda, viene pisando la tercera, va con una enganchada sobre el Demonio Rojo, ya lo saca de equilibrio, viene proyectándose sobre las cuerdas, salida de mantequilla. Solamente eso, allá falla el lazo, el Demonio Rojo, vamos a ver, viene con pinzas, Titán entregándose a la gente, el Demonio se está revolcando del dolor. Y aquí entran ya Rey Cometa y Estuca, fallan el golpe, pero ya lo reciben Pólvora y el Dragón Rojo y ahí van y los hacen que choquen los compañeros, se los llevan, da doble rana, sí señor, se acabó. Y ya estamos de regreso, gracias a Tequila 8, la calidad es la muestra de Aranda en la tradición. Tequila 8, en los Martes del Amor, en la Arena Coliseo de Guadalajara. Y bueno, ya estamos arrancando ya rápidamente, déjame mandarle un saludo a mi amiga Nash, que la operaron de las dos rodillas y pues ahí está convalesciente y por eso ya le decimos la clarita, porque no puede caminar. ¿La clarita? Sí, la que salía con Fein en la sierra. Nomás no la vaya a desbarrancar, por favor. Así que un saludo ahí para Nash, que se está recuperando de esa operación en las dos rodillas, así que mucha paciencia. Bueno, pues ya que andamos de saludos también, mandarle un gran saludo, un gran abrazo al indio grande de Mezcala Ringo Mendoza, que aquí está pues recuperándose de aquella cirugía que le hicieron. Saludos señor, ahora sí que se le extraña en los cuadriláteros, sobre todo aquí en Guadalajara, que se le quiere bastante. Y ahí está recibiendo el castigo titán de parte de estos Pólvora y Dragón Rojo que se coordinan a la perfección, ya lo llevan de lado a lado, aquí lo acomodan y bueno, ahí está la cuenta. Uno, dos y simplemente quedan dos, Pedro el Millonario, porque sabe contar hasta dos y le dice tranquilo, yo mando señor. Y también Pólvora va y le dice, pero Pedro el Millonario se pone bravo. Oye, no, pero es que el que perdona luego anda lamentándose al final, a ver si no se lamentan, porque vaya que puede ser el contraproducente. Como dijo aquel del verbo lamentar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya los he llevado, yo respeto al bando rubio señor. Mi respeto. Yo no los voy a hacer picadillos, exactamente así es como los están ahora sí que apabullando, entra pues cada quien con su cada cual, allá los está usted observando, vamos a ver, se ponen de acuerdo para desmadejarlos, le dicen no, no le da tanta respiración, no se puede, se equivocan los rudos exactamente, se tardaron bastante, allá se los llevan con toque de espaldas, Pedro cuenta al unísono y los están votando, esto no está escrito nada para nadie. Hasta se le abrieron los ojos de la emoción a Pedro el millonario en esta cuenta rápida para eliminar a los tres rudos, pero simplemente se quedó en dos el suspiro de Pedro el millonario. Ah caray, bueno, pues así las cosas allá, es precisamente el demonio rojo que ya trae puesto al rey cometa, lo está lanzando, pero se lo invierte nuevamente el movimiento, allá los dejan, vamos a ver, están queriendo preparar esa famosa llave llamada la estrella, ese castigo que está ahí implementado, exactamente viene pólvora, Titán está pisando con este movimiento, movimiento al centro, se lo lleva con esa rana, vamos a ver, está mal aplicado, pero aún así, lo está contando, no puede ser, no lo puedo creer, aquí se está fulminando todo. Fíjate que en mucho tiempo he visto que apliquen la estrella, pero nunca culminar el castigo, y bueno, hoy Titán lo hace de forma perfecta, una estrella bien llevada, y bueno, ya hay uno menos para los rudos. No, bueno, pues así las cosas allá lo están fundiendo, vamos a ver, lo está poniendo una doble Nelson, se equivocan los técnicos, así reacciona este chocomil lagunero, el dragón rojo junior sobre el rey cometa, queda estuca ahí al firme para enfrentarlo, viene y vaya que trae un físico impresionante el chocomil lagunero, echándole todos los kilos, viene estuca, y ya sabemos que esos misiles que se lanza, que se proyecta, se lo deja ahí de pechito, para que el rey cometa venga con esas pinzas para sacarlo de balance. Y habilidosamente estuca se queda con el novato, y ya también llega Titán, y bueno, aquí lo preparan, si vencen a este demonio rojo, todo estará fulminado, y ahí va el misil humano, espectacular, no se va a levantar, no se va a levantar, este se acabó para tu rudos. Exactamente, vaya lance, te acabamos de dar de estuca, esto fue todo, y así de simple, se lo platico, esto es triunfo para el panto de los técnicos. Sí señor. ¡Gracias!